Dime un piropobar Si te gusta la fruta y te gusta el pelo, vente conmigo que tengo un ciruel Prueba otra vez Todas mis amantes me llaman lagartija por la forma de mover el rabo Prueba otra vez Si cuando estés conmigo te entra hambre, espero que te aproveche porque entre las piernas tengo un biberón lleno de leche Prueba otra vez Si ya has cumplido los 18, ven pa' acá que te coma el chocho Prueba otra vez Si quieres tener un retoño, déjame que te la metas por el coño Prueba otra vez Si piensas que eres bajita y crecer tú quisieras, ven pa' acá que te arriegue con mi manguera Prueba otra vez Y sube la bilirubina cada vez que pienso en tu vagina Prueba otra vez Me gustan las mujeres malas y si tú muy mal te portas te daré una paliza con la mano corta Prueba otra vez Si de mí tú te caprichas a tu disposición, pongo mi picho